Música 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 Si te digo lo que es cierto No sé cómo lo tomes No sé que tú también No puedes ser tente Hay palabras en mi pecho Te quiero dejar salir No sé que tú también Si te ves lo mismo Y yo No sé si es el final Pero tú también te vives más que yo No sé si sucederá Pero no dejo de pensar en ti Hay momentos que le encuentro Y no quiero dejar ir No sé si es el final Pero no dejo de pensar en ti No sé si sucederá No sé si es el final No sé si es el final No sé si es el final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!